Neymar ha sorprendido con Mbappé, pero vamos primero con dos noticias de Leo Messi. Messi se refirió a la Champions League en sus palabras para TIC Sport, desde la concentración de la selección argentina. El rosarino habló de la remontada que sufre el PSG, la victoria del Real Madrid y otros asuntos. No siempre gana el mejor, el Real Madrid sin quitarle mérito, ni mucho menos porque es el campeón de la Champions y siempre está ahí. No era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo les ganó a todos, explicó Messi. El astro del PSG reconoció que lo del Madrid, la remontada en el Santiago Bernabéu en octavos, los mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esta competición y más como fue el partido, el resultado fue un golpe, subrayó. Además destacó que sabe lo que es el Real Madrid. Lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca, dijo antes de añadir. Sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima y si pasa eso, después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol, vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros y a todos los equipos que vos decís. Chelsea, City y Liverpool. No es la primera vez que ocurre. Por tanto, Messi, que da su opinión sobre la victoria del Real Madrid en Champions en la línea de otras opiniones que ha dado sobre esta competición, la pulga, en otras ocasiones, vamos a hablar ahora de las palabras de Ansu Fati precisamente sobre Messi y también sobre Cristiano y Kylian Mbappé. En unas declaraciones ofrecidas al Canal Plus, Ansu Fati quiso hablar sobre sus referentes, los jugadores en los que se fija para ser mejor futbolista dentro del terreno de juego. Y como era de esperar, el joven jugador del Barcelona mencionó a los grandes goleadores del momento, tras dejar claro que su único deseo es poder jugar en el conjunto azulgrana toda su vida. El futbolista de 19 años explicó que intenta copiar los movimientos dentro del área del futbolista como Dogba. Intentó coger los movimientos, cómo se mueve en el área. Dogba lo hacía muy bien con el cuerpo. Cristiano es muy profesional en todo, comentó Ansu Fati, que no dudó en elegir al internacional portugués. Además, Ansu Fati también señaló a Leo Messi y Neymar y acabó con Kylian Mbappé. Leo es increíble y Neymar hace fantasías en el campo. Lo que más me gusta de Mbappé es que él tiene el gol en la cabeza, es su objetivo. Por tanto, esto es lo que ha dicho Ansu Fati. Vamos a ver ahora qué ha dicho Neymar, que se ha mojado sobre la decisión de futuro que tomó días atrás Kylian Mbappé. Neymar volverá a jugar al lado de Mbappé en la próxima temporada y el tridente con Messi regresará para buscar el objetivo del Paris Saint-Germain si no hay más sorpresa. El delantero brasileño habló con Canal Plus para repasar las últimas noticias de la actualidad del club parisino. El atacante aseguró que continuará en el Parque de los Príncipes porque tiene contrato y las ganas de conseguir la Champions League que esta temporada no pudo ser por la durísima remontada ante el Real Madrid. Mi ambición es siempre la misma, la de ganar todos los títulos posibles. La Champions tiene que ser con el Paris Saint-Germain y porque tengo contrato, así que no hay otra opción, aseguró. En cuanto a la renovación de su compañero Mbappé, Neymar defendió la decisión del francés que firmó hasta 2025. Creo que el proyecto del Paris Saint-Germain es lo que necesita para su carrera. Es bueno quedarse unos años en el equipo de tu ciudad, opinó. Neymar sanjó el tema de la ampliación del contrato de Mbappé y su frustrado fichaje por el Real Madrid al insistir que tomó la decisión correcta.